Esta bueno el juego El secrón bien prendido Ya se Se ve igual Ni siquiera en el plástico Ni siquiera en el plástico Ponle el Ponle la cancion del par ¿Cómo se llama? Money Hub de Country Y eso me echo un madre el secrón Ya se Bien prendido No me cago No me cago Estoy emocionado Es que me vea invisible Lo rapido que iba Se hace solo Mateo uno con la Ballesta Me mateo uno con la Ballesta Hubieras visto A mi eso me pasaba Pero era por la RAM No manches no se la pela Pero yo creo que era por la Ballesta Pero por que deberías ir por la RAM Tu tenías un efecto también No si ya se Pero a mi no se me esta trabajando Si Yo me la pelo wey Como no Mira guau Otra vez Que no se que comprar wey Osea Para arreglarlas Y comprarle Una PCI Una A ver A mi me ha ayudado bastante El secrón Pero No si ya se Pero No si ya se Pero ese su dato ¿Quién es? Y somos nosotros Eso no somos nosotros wey Que pedo Soy yo el de Si Por El Goyo El Goyo bien guapo Mi Goyo Y Mi jefe Y A presión A presión A presión A presión A presión Jajaja, todos los psicotes moviéndose No hay nada ahí Eh no, güey, este sí está bien feo No quiere ir al puto poliseo, güey, no hay nada Este es como Skull, Jason, el tubo ¡Oh, estupidez! ¡Ay, Dios! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¿Adan? ¿No te caíste? Sí, pisó algo, no sé, un pilar o no sé qué pisó y luego se cayó bien machín ¡Adan, ven, por favor, me voy a llamar! ¡Adan! Güey, yo no pierdo esta cosa ¡Adan, salta, salta por mí, ven! Con el parachute ¡Hombre, ahí viene! ¡Hombre, ahí viene! ¡Hombre, James Bond! ¡Volando, lo vi! ¡Hombre, ahí viene! ¡Hombre, ahí viene! ¡Hombre, ahí viene! ¡Hombre, lo grabé, Adana! ¡Hombre, lo grabé, Adana! ¡Ahorita te lo enseño! ¡Hombre, infelices los dos! ¡Hombre, ya sé! ¡Fuera de la cajita! ¡Ya no se escuchan nada! ¿Qué pasó? ¿Se quito todo el audio? ¡Hombre, enflesote, madre! ¡Ahí vino aquí! ¡Hombre, no hay nadie! ¡Se quito todo el audio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se tiene que aventar así? ¡No puede ser! ¡Oh! ¡No está cargando el mapa! ¡Ah! ¡Pero hay un helicóptero! ¡Eh! ¡Ahí va al chupi! ¡Ahí va al chupi! ¡Eh! ¡Completamos el lodo, wey! ¿Cómo vamos a la tienda? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va a he llevado al helicóptero! ¡Oh! ¡Eh ¡Eh! arribo al casillo, arribo al casillo, arribo al casillo ¡No, hombre no se escuchan de mi juego! ¡Va a subir al Eli! ¡Pombelo, tombe! ¡Pombelo, tombe! ¡No se escuchen de mi juego! ¡No se escuchan de mi juego! ¡No sé qué paso! Déjame arrematarlo! ¡Horrela aquí! Ah ya lo remataste? Dijo que reale Que creen que pudo haber pasado? Porque no cargan? Eh me escuchan Ey Ya se va wey Ya se va wey Ya se va wey Saca el dinero Jason saca el dinero wey En agosto ya se va En agosto ya se va No Eh no me escuchan asi Si pero te estas trabando Se muteo el sonido como se desmuteo el sonido Ah con el F10 Pensada Estamos esperando que abajo esta volando Ostras No me escuchan No me escuchan No me escuchan No me escuchan Eh ya 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 que quiero Sabes que como que no me falta Creo Se va wey Ya se va Me dejaron la ladana ahi Me dejaron la ladana ahi Eh pende Ya se fue Eh Regresa Eh Me están disparando Bájate Dani Ay eres tu Uy Uliad Ya se El culote Eh Bájate 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 No me escucho nada Ah No me escucho nada Están abuados Estoy infeliz Ya se Eh Están disparando Es que no escucho nada con esta mensaje hola mutié el sonido ¡Ale, ¡entense! ¡Oh! ¡Eh! ¡Te valió! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Te me volvió! ¡Me metió en la bola! ¡Me metió en la bola! ¡Ay, hay un flash enfrente! ¡Ay, hay un flash enfrente! ¡Te valió pito! ¡A ver, güey! ¡Ahí salió el mil bolas! ¡Ahí salió el mil bolas! ¡Ahí salió el mil bolas! ¡Ah!